Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Hola que tal amigos, les saluda el Hombre Barrio y pues mire, nos encontramos aquí en la explanada de un centro comercial muy conocido de aquí en Villa Álvarez, cerca de la avenida Benito Juárez y a unos cuantos metros de aquí de la Diosa del Agua y pues mire con lo que me encontré en busca de salir adelante, pues hay que hacerla de todo y pues vamos a platicar con este amigo que nos acabamos de encontrar Amigo, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Martín Rivera ¿Perdón? Martín Rivera Martín ¿Cuál es la razón o qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Contando chatarra porque no tengo para comer ¿Cuál es la razón por la que no tienes para comer? No hay trabajo, más que nada ¿Qué has encontrado en estos momentos? Pues botes, cobre Catarrilla Todo lo que estamos andando y buscando ¿Eres padre de familia? Sí ¿Cuántos son en tu familia? Seis ¿Tú tienes que atender a las seis personas? Sí Aparte de esta actividad de pepenador que haces ¿Hay algunas otras cosas que haces para salir adelante? Sí, la bañilería Fontanería Son unas cosas que puedo hacer yo Que hago yo, pero pues ahorita no tengo trabajo ¿Qué es lo que pedirías a las autoridades? ¿Qué podría hacer? ¿Más empleos? ¿Empleos para la gente pobre que no tiene con qué comer? Bueno, pues aquí vemos a Martín Que con el simple hecho de querer salir adelante Y querer mantener a su familia a seis personas Pues tiene que hacerla de pepenador Para sacar la chatarra Y así poder conseguir algún Recurso económico con el cual Conseguir algo que comer Hombre Barrio Como siempre Al servicio de la comunidad Hombre Barrio El Guardián de Colima